Los 6 mejores teléfonos móviles para personas mayores. Este teléfono móvil de tapa para mayores es justo lo que estaba buscando. Sus botones y teclas grandes lo hacen fácil de usar para personas mayores como yo, además cuenta con una configuración remota que me permite pedir ayuda a mis familiares si lo necesito. También tiene un botón SOS que me hace sentir más seguro cuando estoy en la calle. Las tres memorias directas son muy útiles para llamar a las personas que más llamo con solo presionar un botón. Además, tiene una base de carga que permite cargar el teléfono sin cables. Definitivamente recomiendo el SPC Estela 2 a cualquier persona mayor que quiera un teléfono móvil fácil de usar. Estoy muy contenta con mi nuevo teléfono móvil Uleway para mayores. Es perfecto para mi abuela, que ya no ve muy bien y tiene dificultades para usar teléfonos modernos. La pantalla de 2,4 pulgadas y las teclas grandes son fáciles de leer y de usar, y el botón SOS proporciona una tranquilidad adicional en caso de emergencia. Además, la batería de 1000 mAh dura mucho tiempo, y el sonido de la radio es muy potente. Sin duda, lo recomendaría para cualquier persona mayor que necesite un teléfono móvil simple y fácil de usar. Compré el Uleway teléfono móvil para personas mayores con tapa, y no puedo estar más feliz con mi compra. Soy una persona mayor y estaba buscando un teléfono móvil que fuera fácil de usar, y con teclas grandes ya que me cuesta ver bien de cerca. La pantalla de 2,4 pulgadas es perfecta, y el botón de SOS me da mucha tranquilidad en caso de emergencia. Además, la linterna y la cámara son muy útiles en el día a día. Lo recomiendo totalmente a cualquier persona mayor que busque un teléfono móvil conveniente y fácil de usar. He comprado el Artphone C1 Senior para mi abuela y estoy muy satisfecha con él. Las teclas grandes son muy útiles para las personas mayores y su facilidad de uso es excelente. La cámara es básica pero suficiente para tomar algunas fotos. Lo mejor es el botón SOS, que le da a mi abuela una sensación de seguridad. Además, el teléfono tiene un sonido fuerte y claro. La única desventaja es que la batería no dura tanto como me gustaría, pero eso es comprensible dado el tamaño del teléfono. En general, estoy muy contenta con esta compra y lo recomiendo para cualquier familiar mayor. He comprado el UQU teléfono móvil con tapa para mi abuela y estoy muy contenta con las características del teléfono. Las teclas grandes son muy fáciles de usar y el fuerte sonido del altavoz hace que sea fácil de escuchar. La batería dura para varios días de uso y la pantalla brillante es fácil de ver. Mi abuela tiene dificultades para ver lo que está en la pantalla, pero no tuvo ningún problema con este teléfono gracias a la gran visualización. Además, el precio es muy asequible para la calidad de este producto. Lo recomiendo altamente para las personas mayores que tienen dificultades para usar los smartphones modernos. Adquirí este teléfono para mi abuela y ha sido la mejor decisión en cuanto a dispositivos móviles. Tiene un diseño súper fácil de usar, con teclas grandes y una pantalla de 2,4 pulgadas que facilita la lectura de mensajes y llamadas. Lo mejor de todo es el botón de emergencia que, en caso de ser necesario, conecta directamente al 112 para pedir ayuda. La cámara también es de buena calidad, y la base cargadora facilita su carga en todo momento. Es perfecto para personas mayores que no se llevan bien con la tecnología y necesitan un teléfono sencillo y práctico. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.